Se realizó la segunda edición de la carrera de Barrio Sinaí aquí en Pérez Celedón con grandes emociones y también con mensajes de superación dejó esta competencia. Los resultados en masculino, los primeros tres en cruzar la meta, Abraham Serrano con un tiempo de 36-26, Jesús García 36-56 fue segundo y Jonathan Varela fue tercero con 37-48. En el bando femenino, Marisol Matarrita fue primera con 50-23, Silvia Elena Céspedes 52-35 y Lorena Navarro 53-23. Gracias a Dios nos fue bien la carrera Barrio Sinaí, eran 10 kilómetros, los hice en un tiempo de 36 minutos 28 segundos y la verdad que se obtuvo un primer lugar que me deja satisfecho. Me sentí bien, la carrera sí tenía su dificultad, la mayoría era subiendo y al final me sentí fuerte, en las partes de bajada también me sentí bien, entonces contento por el resultado de la carrera. Y de verdad que el recorrido fue un recorrido de obstáculos porque fue una topografía muy quebrada, pero la organización muy bien, hubieron rifas, hubieron premiaciones, una actividad muy sana, gracias a Dios, se ha comparado a muchas. La carrera es tercera en general y segunda en la categoría Veteranadas A. El recorrido de la carrera es muy bonito y toda la organización, todo les quedó muy excelente. Ante todo, antes de iniciar la carrera uno siempre tiene que pedirle al señor a Dios para que le dieran fortaleza para poder comenzar y terminar la carrera. Complacido totalmente, la verdad, esto ha sido una organización muy muy bonita, la verdad es que la atención, el pueblo muy hospitalario, queda uno muy contento con la atención, la premiación que se está dando, la organización, la ruta muy bonita, no la conocía. Y la verdad es que, bueno, de ahí, instarlos a que sigan haciendo este tipo de carreras que son tan importantes para la comunidad en este caso. Una gran competencia se tramitó este domingo en Barrio Sinaí.